La verdad, cuando empecé a grabar este video y vi todas las prendas que pidieron, no sabía qué pensar. Les dejé que eligieran toda mi ropa online. ¿Y esto fue lo que hicieron? Buenas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen. Mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, muchos de ustedes se preguntarán qué es todo esto. Y pues sí, todo esto son las cositas que ustedes eligieron por mí, las cositas que ustedes compraron por mí online. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que yo les había dejado en Instagram una encuesta diciéndoles qué prenda les gustaba, qué prenda no les gustaba, cuál prenda creen ustedes que debería comprar? Y pues sí, aquí está el resultado y vamos a ver qué compraron. Bueno, mis amores, ustedes en la siguiente encuesta decidieron el 61% votaron por la camiseta que ustedes ven o crop top que está aquí arribita. Y el 39% votó por el leggings, pero quiero decirles algo, iba a ser 100% honesta. Cuando hice el pedido ya era muy de noche porque estaba esperando que todos ustedes contesten la encuesta y no encontré esa camiseta. Ya estaba sold out, así que elegí comprar el leggings y creo que de nuevo volví a caer en lo mismo. Ya no debo comprar esta ropa así que son licras o leggings o como sea que se llame que tiene aquí. Y ya está. ¿Qué es? ¿Se está deshilando o qué? Nada. La verdad me queda súper transparente como todos y el problema es que mis glúteos son como, no sé, muy grandes, creo yo. Y no, no me queda porque siento que se me ve muy transparente. La verdad tal vez lo utilizara como un uso que sea bien bajo o que me tape mis glúteos para que no se me vean tan así. Pero si tú eres súper delgadita, si es que eres más como finita, te puede quedar súper bien. Me gusta porque la tela está suave. Tal vez sí la usaría para una que otra foto diferente, pero no la espaldas. Y me encanta esto que tiene a los lados. Le hace dar un toque súper bonito a esto, pero a, como les digo, si tienes tus glúteos como los míos, así como muy grandes, esto no te va a ir bien. De todas maneras, nos quedamos con las ganas de probar el crop top de colores. Espero que puedan sacarlo y podemos volver a ordenarlo. Y suenan tambores. En la siguiente encuesta ustedes decidieron el 1, esta, esta blusita de aquí de manga larguita con estas manchitas. Este, el 39% votó por esa y el 61% votó por esta hermosura y se los agradezco. Me encanta. Me encanta la tela, me encanta el color, me gustan estas letras que me describen perfectamente. No, no se lo creo. Lo que no me gusta mucho es esta cinta de aquí o lazo o como sea, miren. No siento que esta parte de aquí tenga un, no me puedo parar, uno como, miren, como una, no sé. Cuando me hago el moñito aquí me queda como súper raro. Me lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Miren, me queda como así y la verdad no me gusta mucho porque no me puedo dar como la forma. No siento que se vea como un lacito así súper nice, súper cute, no. Pero del resto me encanta. Hay otro modelo de esta que no tiene este lazo y creo que se va a hacer perfecto. Les recomiendo al 100% de verdad, pueden utilizarlo con todo lo que ustedes quieran. Y bueno, para unas fotos igual, bueno, toda la ropa para, toda la ropa para unas fotos queda muy bien. Porque por ahí puedes hacer uno que otro arreglito. Pero esto para vestir, 100% recomendado. Gracias, mis amores, gracias. La siguiente batalla ganó este Acroptop. Que este ganó con un 69% y el segundo estaba con el 31% como ustedes pueden ver aquí. Este, este me gusta un montón. Se parece bastante al que traigo puesto. Pero con diferencia, obviamente, de que este trae capuchita, en sus manguitas tiene estas líneas muy bonitas. La tela está súper suavecita. Me gusta mucho porque sí te queda como unos cuatro deditos más arriba del ombligo. Eso sí tengan súper en cuenta de que estos son bien cortitos, no son bajos. Este, yo lo ordené en talla. Déjenme ver. No tiene la talla. Pero la mayoría de cosas las pedí en talla M. Estos que son crop tops, la mayor parte del tiempo son talla M. Amo estos para entrenar. Ustedes, más que nadie, ya lo saben. Y bueno, para las que no saben, vamos a hacer un paréntesis aquí. Toda la ropa que yo me pruebo y solamente la utilizo para hacer videos y no me queda o no me siento como muy cómoda. En otras palabras, realmente no me gusta. Siempre la regalo. Siempre, este, de todas ustedes las que me están escribiendo todo el tiempo, siempre me contacto con ustedes. Y al azar, a las que están más activas y más pendientes de todos mis videos. Y siempre me escriben por Instagram. Les pido su dirección y les envío esta ropita. No sé si es que a ustedes les vaya a quedar porque como no las conozco en persona. Pero ustedes pueden hacer uso de esta ropa, pueden regalarla, pueden venderla. Esta ropa no es usada. Esta ropa solamente me la pongo aquí en los videos. Y si no me gusta o no me luce, pues simplemente la regalo. Así que ya saben, en mi Instagram, súper activas en mis videos y van a tener ropita nueva. Continuemos. ¡Tambores! En la siguiente ronda, ustedes eligieron el leggings con un 80% de ustedes que votaron por la Likra Leggings o como ustedes lo llamen. En contra de una camisita negra que está por aquí. Yo la estoy viendo aquí en mi celular. Era una súper básica. Que bueno, la verdad, sí me lo hubiese comprado porque es un básico de básicos que te salva la vida. Pero bueno, aquí está su Likra. Mi cara lo dice todo. Miren, esta Likra es en talla M y la otra que les mostré también es en talla M. ¿Qué pasa con esto? El anterior haul que les hice, habíamos pedido esta en talla L y me quedó gigante. Ahora el problema con esta es que son muy transparentes. Eso es lo que no me gusta. Realmente ustedes pueden ver en todas aquí las imágenes cómo se me ve. Si la tela fuese un poquito mejor, tal vez quedaría mucho, mucho más bonito. Y valiese, valiera, no sé. Bueno, funcionará mejor este producto, pero no. Es muy transparente. Tiene un color aquí, en la parte de aquí, como de la cadera y, bueno, de la cintura, no sé. Y tiene esta parte aquí como un cosido. No es estampado, es un cosido como que le hubiesen puesto una como sobretela aquí. Y solamente es una vuelta y ya. Y es lo que cambia. Deja de ser un simple leggings negro o una simple licra negra y se convierte en algo diferente ya porque tiene este acabado. Como les dije, me gusta, pero no me gusta que se me vean transparentes. Por eso mis licras del gimnasio son como 3, 4, 5 capas de licra para que cuando haga sentadillas o esté en el gimnasio no se me vean mis cucos. Así que este, mis amores, se va para alguna de ustedes. Me gusta si está suavecito, pero se va para alguna de ustedes. En la siguiente ronda, mis amores, ustedes escogieron con un 75% un short y el 25% escogió una camiseta básica con una flor, pero el ganador, obviamente, fue este short. Miren, este short me gusta muchísimo, también está transparente, pero la diferencia es que en las licras yo utilizo otra clase de ropa interior, mucha información, pero en estos utilizo otra clase de ropa interior que también es mucha información, pero me gusta muchísimo. Me quedan súper flojitas las piernas, cosa que casi ningún short pasa en mi... no, casi que con ningún short pasa. Este, me gusta bastante, tiene estas líneas blancas de aquí, lo hacen ver súper bonito, súper diferente. Este lo pedí en talla L porque, como saben, mis piernas también son como gorditas, grandecitas, robustitas y bueno, todo terminado en itas. Y este, me gusta mucho, se los recomiendo, está la tela bien suavecita, el elástico no ajusta mucho, puedes subírtelo o ponértelo como bien en la caderita o más arribita y va a quedar sensacional, recomendado. Y el siguiente, mis amores, con una votación, esta estuvo como ahí, 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 iba como que ganaba el uno, ganaba el otro y luego el otro y luego el otro, pero terminó ganando la prenda de mangas largas, color amarillo con el 56% y el crop top blanco con el 44%. Para serles sincera, cruzaban mis dedos y decían, por favor, no voten por ese blanco. Porque ese blanco no me gustaba mucho porque este tiene como unos dos peces aquí súper raros y unas letras, no sé si son japonesas, chinas, no sé. Pero la verdad no me gustaba mucho y sabía que no lo iba a usar. Así que bueno, miren, este ni siquiera lo he sacado del empaque. Ahorita mismo que vean aquí, me lo voy a estar probando. Y este, miren, aquí está este, la tela está suavecita, me gusta porque está bien flojito y este fue en talla M. La verdad lo iba a pedir en talla L porque, como les dije, esta clase de saquitos me gusta que me queden bien grandes. Este, pero no, en talla M está muy bien, el color me encanta, no sé. Ahora últimamente me he dado cuenta que he estado pidiendo muchas cosas de color amarillo, pero este, ya viene el otoño y pues quisiera unas cositas como más entre, no sé, más como un concho de vino, no cositas así más oscuritas, pero esta me encanta. Está bien, bien, bien suavecita. Como les dije, ahí voy a estarme probando y después voy a hacerles la descripción para que ustedes vean que ni siquiera nada, no saben cuántas ganas tenía de abrir toda esta ropa, pero me aguanté para hacer el video. Así que sí, esta ganó y mil gracias por haber escogido esta prenda para mí. Y por último, mis amores bellas, como no había con qué más combinar, esta ganó con el 90% de sus votos. Solamente les puse si la compraba o no la compraba y ustedes dijeron que sí. Y amo cuando ustedes eligen estas cositas tan bonitas para mí porque a mí me encantan las camisetas o poleras o tops o lo que sean básicos de un solo color blanco, negro o plomo, así, lisas, sin nada de diseños. Y es por eso que yo decía, ojalá digan que sí esta, porque como les dije, esa que tenía aquí esos pescaditos, pececitos, no sé cómo se llaman, tienen un nombre, yo sé, pero no sé cuál es el nombre. Me encanta, es como tipo croto, 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 pero es más bajo, así que no es un croto, pero luce como uno. La tela se estira. Una recomendación, cuando ustedes se compren estas ropas chinas y la tela sea como, no es punto, ni es licra, sino es un material como tipo nylon, no lo metan en la lavadora porque tiende a mancharse muy feo y esas manchas casi nunca salen, o bueno, no sé si yo soy una mala ama de casa, pero a mí nunca me salen, así que yo estas las lavo a manito y las cuelgo por ahícito y la verdad no me gusta meterlas en la lavadora porque me gusta esta clase de prendas, me gusta utilizarlas y me gusta conservarlas mucho, mucho tiempo. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como vieron, hay unas prendas que me encantan. La mayoría me gustan muchísimo. Mil gracias por haber escogido esto para mí, pero no sé por qué escogieron tantas licras. Ya les había contado que esas me quedan súper mal en mis joles anteriores y bueno, ustedes decidieron eso por mí y ya está. No puedo cambiarlo y ya las tenemos. Y como les dije, mis amores, la ropa que no me queda o la ropa que realmente no voy a utilizar, me encanta dárselas. Ustedes ya saben, solo tienen que estar activas en mi Instagram, déjame todos sus comentarios llenos de amor, suscribirse a mis canales y siempre, siempre estar pendiente de todos mis videos. Comparte este video, suscríbete, aquí abajo hay un botón, es totalmente gratis, es de color rojo y al lado tiene una campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Todas mis redes sociales están aquí abajo. En la cajita de información puedes hacer clic, clic y te van a llevar directamente hacia mi Instagram, Facebook, Twitter, lo que ustedes quieran. Siempre estoy con cosas de más en Instagram, así que les recomiendo que me vayan a seguir por ahí. Mil gracias por todo el tiempo que se han tomado para ver este video y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye. Bye.